bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mis colecciones ahora voy a pasar a mostrar unas par de cositas que aparecieron hoy así que gracias a mi señor me consiguió una botesita de anolino una más que no tenía así que no se olviden de entrar al vídeo anterior de comentar si quieren ver las cositas nuevas que se viene tengo varias fotos de lo que va a entrar al mini museo así que si los quieren ver comenten en el vídeo así mientras más comentario haya mejor y lo voy a subir para que vean todo lo que va a entrar así que no se olviden de suscribirse de dar like de comentar de compartir el canal para poder seguir creciendo acuérdense en que este domingo salimos en vivo así que bueno les mando un abrazo y espero que les guste el vídeo un abrazo y ¡Suscríbete al canal!